Ahí aparece, wow, que locura, ahí se ve bien, mira como aparece la parte del lomo de la ballena Wow, la cola, que locura, están absolutamente acá nomás Wow, que gigantes que son ¿Cómo están gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Estamos en la parte de la bahía de Ushuaia, que conecta con el canal de Beagle Y desde acá salen todos los barcos a navegar precisamente el canal Y hacer un recorrido hacia las diferentes islas que hay adentro Así que bienvenidos a este nuevo capítulo, vamos a subirnos a un barquito Y les vamos a mostrar cómo es navegar por la bahía, por el canal Y disfrutar Vamos a ver la bella, vamos a ver góndores, vamos a ver pingüinos Bueno, todas esas opciones hay Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Gente, dale que arrancamos Quiero contarles algo antes de salir Para que tengan en cuenta cuando están acá en la parte del puerto, en la parte de la bahía Hay dos barquitos que salen, uno más grande y uno más chico El precio es prácticamente lo mismo, hay una pequeña diferencia porque es un poco más chico Que sale un poco más caro Porque va mucho más cerca de las diferentes islas Y uno puede ver con mayor facilidad y tener una vista panorámica mucho mejor De quizá los animalitos que pueden cruzarse ahí, como los pájaros, los lobos marinos O incluso las ballenas Hay unas tabinitas por acá Que van a ir preguntando los precios Y le van a ir diciendo las opciones Y desde acá mismo van a partir Hay dos horarios, uno por la mañana tipo 11 Otro por la tarde tipo 3 Y ahí vuelven aproximadamente en dos horas y media Y ahí trae el recorrido total que pueden hacer en barquitos por el canal de Biglas Miren, quiero mostrarles cómo va subiendo la gente Todo por ahí Estos son los puestitos que yo les digo Donde pueden venir acá a comprar El ticket Ya sea con tiempo o en el mismo momento Desde el lugar Compran y se suben al toque Y vienen por ese puentecito y van subiendo Esos son los catamaranes grandes Que llevan alrededor de 150 personas Nosotros decidimos la segunda opción Que es el bote más chiquito Con menos gente Para estar más cerca Como les decía De las islas Y poder apreciar mejor Lo que se ve Así es como te lo presenten Y así es como te lo venden Así que bueno Le vamos a mostrar esa experiencia a nosotros Y vamos a ver cómo nos va Acá en May Quería irse ¿En cuál que pensabas que era? May pensaba que no íbamos en aquellos Esos son buques de guerra Yo le dije Aquel es medio complicado Tiene cañones Allá está la parte de la Armada de Ushuaia Es muy interesante para conocer Pero a veces quería ir en aquello Allá en Elizabeth Que está de aquel lado Bueno Ahí en un rato Nos vamos a estar subiendo Y les mostramos Cómo es la experiencia de navegar por acá Por el canal de Beagle Desde la Bahía de Ushuaia Ok Vamos a empezar a ingresar Estamos por acá Y Vamos a buscar El barquito que nos toca a nosotras Hay que caminar Calculo bueno hasta allá Finales Y ahí ya nos vamos Abordando Bien Acá vamos bajando Miren la vista que tenemos De acá Todos los containers Allá al final Qué locura Y este es el barquito que vamos a ir nosotros Más chico Para predecer mucho más Lo que veamos en las diferentes islas Pero todo este es el puerto Porque ustedes van a venir A tomar los barquito Sobre la mismísima Bahía de Ushuaia Se van a subir Y van a empezar a recorrer Van a empezar a salir Ahí está viniendo por ejemplo Otro barquito más Y ahí nos acomodamos Y salimos Arrancamos el recorrido Hay dos opciones Que te ofrecen para ir a ver De afuera cuando te subís Uno puede ser de acá atrás Que estamos nosotros ahora En la parte del motor De la lancha Y se puede ir viendo Absolutamente todo Desde la Bahía Que estamos saliendo La ciudad de Ushuaia La verdad que la vista De este lado está buenísima Se puede apreciar Todas las casitas Los edificios Todo lo que hay en la costa Mientras vamos Empezando a recorrernos La verdad que está increíble Hace muchísimo frío Hay un poco de viento Pero se puede aprovechar Y disfrutar un montón Este paseo que recién arranca Vamos a ver con todo Lo que nos encontramos Ahí se empiezan a ver Los lobitos marinos Miren como saltan Saltaron todos De aquel lado y vienen Vienen como que te siguen Y se vienen por la estela De la ola De la lancha Y van saltando Que locura Como que ven la lancha Y se empiezan a venir para acá A veces empiezan a ver ballenas De aquel lado Ahí vamos a ver Si vamos más cerca Pero si alcanzan a ver Ahí se metieron adentro Creo del agua Ahí aparecen Wow Ballenas de un par de metros Nada más Al lado del barquito Ahí aparece Wow Que locura Ahí se ve bien Mirá como Aparece la parte del lomo De la ballena Wow La cola Que locura Están absolutamente acá No más Wow Que gigantes Que son Nunca pensé Que iba a ver esto Tuvimos la suerte De agarrar ballenas Y la estamos viendo ahora Que locura Wow Como tiran el agua Para arriba Ahí aparece de nuevo Se van apareciendo Cada tanto Y va Viéndose el lomo Y después al final La cola Cuando se meten adentro Pero estamos acá nomás Acá A par de metros Nomás De las ballenas Ahí aparece de nuevo Es la ballena jorobada Porque tiene Una joroba En la parte de la letra Cada vez que sale Se la puede ver Tienen un tamaño gigante Va desde los 12 Hasta los 15 metros De longitud Estamos ahora parados Y es hermoso Escuchar el sonido Cuando tiran el agua Hacia arriba Escuchen este dato Llegan a migrar Hasta 25.000 kilómetros Y ahora las tenemos acá Girando alrededor nuestro Wow La verdad que es admirable Verlas desde acá Como van apareciendo Y ahí va a aparecer otra Porque otro dato más Es que siempre están acompañadas Pueden estar con su cría O con otras más Pero es muy difícil Verlas solas A veces la vi bien cerquita Qué placer es verlas desde acá Otro dato más Se alimentan del krill Y de peces sumamente pequeños Miren cómo van nadando Súper tranquilitas Un dato Ellas se alimentan únicamente En verano En zonas polares Luego migran a zonas tropicales Para tener sus crías Para que éstas nazcan en invierno Y durante el invierno Ayunan No comen Gracias a su cantidad de grasa Wow Me llama la atención Que en esta parte van Las ballenas junto con los lobos marinos Y re cerca de la costa Está nomás La costa Y está junto con las ballenas Qué locura Ah Hoy se están viniendo Lobitos marinos acá bien cerca Eso me pareció muy rápido Que son muy graciosos Cómo se mueven Bueno la verdad Que la temperatura bajó muchísimo Nos llevamos un poquito Lo que quedamos acá En la parte de afuera Del bote Lo demás se metieron todo adentro Hay calefacción adentro del bote Por lo tanto está totalmente calentito Pero está buenísimo ir viendo De poquito desde acá Los momentos en que van apareciendo Porque las ballenas se esconden un rato Obviamente Y se van moviendo hacia distintos lugares Y bueno Van apareciendo Ahora empezamos a acelerar un poco más Empiezan a aparecer más lobos marinos también Al detrás En la parte de aquel lado Son muy graciosos Cómo van saltando Nos estamos yendo Hacia aquel lado A ver si los puedo mostrar El frío es impresionante Por lo que es una locura La temperatura como baja Nos vamos metiendo y recorriendo todo acá Pero vale la pena Más el mismo Bien ahí no sé si se alcanza a ver Pero hay más lobos marinos Que van saltando como en grupo Donde hay ballenas También se puede ir viendo Que hay lobitos marinos Están muy cerca de la costa Hacia allá O también como en partes en grupo En el medio En el océano O sea Mientras nos movemos acá por el canal Se los puede ver en grupo por ahí Sino también más adentro En distintos lugares Mientras vamos haciendo el recorrido Van apareciendo Y te sorprenden Aparecen De repente por abajo Y te da mucha gracia Por cómo te vino Acá vamos entonces ahora A las ballenas Y los lobos marinos Empezamos a navegar Empezamos a ir más rápido Empezamos a avanzar Hacia la parte de las islas Y hemos servido también el faro Por aquellos lugares Así que seguimos Haciendo el recorrido Y el sanate Pero el viento del fío Marísimo Acá vamos de llegar ahora Al faro Que este en realidad No es el faro Del fin del mundo Se llama Les necred Tiene un nombre francés Miren Les ponemos exactamente Al lado del faro Pero tengan en cuenta Que no es el faro Del fin del mundo Ese faro está más en la punta De la isla de Tierra del Fuego Está en funcionamiento Y lo manejan Desde la ciudad Y es utilizado Para marcarle A los barcos Que van ingresando La parte de peligro Y la parte por la cual Pueden navegar Por lo tanto Es totalmente utilizado Y tiene una función Muy importante Tiene una luz blanca Que alumbra Hacia un costado Donde se puede transitar Y una roja Que indica Los lugares Donde no pueden ser navegables Estamos pasando ahora Por al lado De las islitas O islotes Los pájaros Que se pueden ver acá Al lado mío Y sobre todo También me llama mucho La atención Las algas Que hay acá Son macro algas Así se llaman Y que tienen una función La verdad que muy importante Acá en el lugar Porque sirven para hacer Las fotosítencias Que generan muchísimo oxígeno E incluso las centollas Se alimentan De estas algas acá Y a su vez Son utilizadas también Por la industria Para crema Y demás La verdad que es muy Interesante Esto que vemos acá Son los famosos Cormoranes Que los estamos viendo A metros mamá La verdad Está buenísimo Y es muy interesante Venir con el barquito Así Desde acá Se lo puede ver Muy cerca La verdad que es muy Muy cerquita Estamos La verdad que la tranquilidad Que se siente desde acá Estoy absolutamente solo Ahora en la parte de afuera De los barcos Se metieron todos adentro Se puede ver Como vienen los barcos Más grandes Desde allá Desde más lejos Y disfrutar esto Es impagable Tienen que hacerlo Y creo que la mejor opción Es hacerlo con el Barco más chiquito Porque es mucho más No sé Quizás con detalles Todo Estamos muy pocas personas Vamos más cerca Absolutamente de todo Miren como vamos pasando Al lado del faro A ver lo mejor En este momento Y en la parte de allá Se puede ver El catamarán Grande Como ven desde acá El lugar ellos El mismo recorrido Que están haciendo Nosotros La distancia es totalmente diferente Ellos no se pueden meter Por ejemplo Acá donde estamos Nosotros Todo a la vuelta Creo que Están mirando De una distancia Mucho más lejos Nosotros estamos viniendo Desde acá atrás Dando toda la vuelta A la parte del faro La movilidad está muy buena Creo que Es la mejor opción La que tomamos Ven por ejemplo Yo voy navegando solo Parado acá Está buenísimo Y ahí está El catamarán gigante Y viene la gente Hasta ahí A ver Allá viene otro más Por ejemplo Pero nosotros Podemos ir recorriendo Absolutamente todo Desde acá Con una movilidad Mucho más rápida Por eso creo Que le recomiendo Que lo hagan En esta embarcación Al menos a mí Me gusta mucho más Y sobre todo Que me cago de quedar solo Acá adelante Están todos adentro Por el frío que hace El viento La verdad es que sí Pega en la cara Bastante fuerte El sol también Te da en la cara Pero esto es impagable Como vengo viendo Absolutamente todo Desde acá La imagen de las montañas Allá al final Es increíble Todos los picos nevados El otro catamarán Veniendo desde acá Y nosotros seguimos avanzando Hacia aquí en la noche Yo no entiendo Que hacen absolutamente Estaba adentro Lo que estoy disfrutando Esto va acá Navegando En el canal de vídeo Y entro Hacia las otras islas Viendo la flora La fauna Todo lo que se puede disfrutar Todo este paisaje Es impresionante Es una locura Es una locura Es una locura a la parte donde están los lobos marinos, miren todos ahí arriba, son lo mismo que veíamos cuando estábamos navegando cerca de las ballenas que se tiraban y daban vuelta y vienen desde acá, miren cómo se asume, son buenísimos, cuando aparecen ahí que salen del agua de repente son sumamente graciosos, pero lo tenemos acá a 10 metros a los lobos marinos, el barquito apaga el motor y se vuelve muy gracioso cuando aparecen, viste es muy loco que aparezcan así y saquen la cabeza debajo del agua, miren los tenemos acá nomás, no, qué loco están también mezclados entre las diferentes aves, no, miren ahí hay un chiquitito, un cachorrito, una carita escucha cómo se sienten, pero están totalmente tirados ahí y los tenemos acá nomás a 3, 4 metros wow, qué vista impresionante, creo que son los de 1 y 2 pelos, esos son los estilos de lobos marinos que hay por acá y mirá cómo están tirados ahí, cómo están apoyados, mirá la cabeza arriba de este, durmiendo todos juntos qué locura, qué locura de viaje ok, empezamos a la velocidad de nuevo, empezamos a ir hacia otra de las islas que hay por otro lugar en Brasil disfrutando este viaje hermoso llegamos a otra de las islas y también está repleta de lobos marinos, y todos terminan para este lado estamos ahí nomás, a metros nomás están todos absolutamente tirados miran hacia acá pero súper tranquilos, tenemos acá no más de 4 o 5 metros lo que estamos viendo acá son los lobos marinos de 2 pelos lo que vimos antes son de 1 pelo y estos eran los más codiciados por, bueno, obviamente el pelo que tienen, que era utilizado para hacer todo tipo de cosas están todos juntos acá en esta otra isla, los de 2 pelos, y todos juntos en la otra isla, los de 1 pelo estos de los 5 los tienen como más largo y los otros son como más chatos pero bueno, esas son las diferencias, eso es lo que se va viendo a medida que uno va moviéndose de isla tras isla ahí estamos creo que a punto de ver un clavado llegan a pesar hasta 300 kilos y la hembra pesa la mitad se pelean bastante, como vemos acá pareciera que estuviese peleando y es por el tema del lugar, ahí se tiró y cuando nadan también se ve como giran, como hacen como un giro abajo del agua pero la verdad que llaman mucho la atención llegan a vivir entre 25 y 50 años y solamente tienen una sola cría al año el macho de estos acá, que son de 2 pelos, tiene el tamaño de la hembra, de los de 1 pelo estos son muchos más chiquitos que los otros y viven en harem, o sea, un macho puede tener muchas hembras y a su vez la hembra prácticamente está todo el tiempo preñada están todo el tiempo así incluso, ahorrando energía por eso están tirados salvo un momento que salen a cazar o a nadar si no, todo el tiempo así, tirados de esa manera sin hacer nada esta es otra de las islas que vamos haciendo el recorrido acá hay una mezcla de lobos marinos con cormoranes esos que ven ahí, que parecen pingüinos no son pingüinos, son todos cormoranes imperiales típicos de acá, obviamente, de Ushuaia que si vienen para acá, es muy normal que se los crucen y ni hablar si se vienen hasta acá, hasta las islas y los tienen ahí a un par de metros nada más conviviendo con los lobos marinos quiero que escuchen un ratito como gritan y el sonido que hacen los lobos increíble, esto es apasionante estar acá unos metros y estar viendo naturaleza pura es hermoso lo que se ve ahí son jotes y carancho comiéndose un lobo marino muerto que quedó y se lo están devorando, se lo están comiendo wow, que locura miren esto, creo que más cerca, imposible de tener esta vista miren como nos mira, parece que le tenemos que saludar el chiquitito, el grande estamos acá, en el barco, absolutamente a nada de los que están ellos sumamente cerca, prácticamente parece que lo podemos tocar wow, que locura ellos no hacen absolutamente nada, están sumamente tranquilitos como si estuviesen acostumbrados a que vengan a visitarlos, vengan a verlos ahí vienen algunos que están tirados en el agua hay otros barcos también que están ahí cerca miren como se ve, transparente el agua, como van dando por ahí wow que hermosa imagen esta, es impresionante se disfruta muchísimo viviendo en este tipo de barquitos miren lo que es este atardecer con todos los lobos marinos de acá que paseo impresionante acá en Ushuaia, en el canal viejo se los recomiendo, pero ya es momento de empezar a volver acabamos de terminar el viajecito, nos estamos bajando estamos dejando el barquito ahí atrás y la verdad que la experiencia es fenomenal que opinas May vos de la experiencia muy zarpado, me encantó mi parte favorita fue hablar ballenas no pensé que iba a haber ahí la ballena enorme las cosas totas si, tengan cuidado con lo que le dicen porque suelen recomendar, claro, determinados viajes diciendo que no hay ballenas, que no las van a ver para que tomen otros barcos, otro ferry acá nos dijeron de que había, las vimos y vimos los lobos, vimos absolutamente todo no es que vimos una de casualidad estuvo fenomenal, les recomiendo el barco chiquito van a tener todo mucho más cerca, van a ir mucho más rápido de ir y volver y lo van a pasar bien así que gente, de esta forma le damos fin a un nuevo capítulo del canal espero que les haya gustado te los puedes llevar a lugares increíbles como ver ballenas así exactamente, así como le digo siempre lea mucho que los puedes llevar a lugares espectaculares nos estamos viendo en la próxima gente suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme a mí en MyMalina, en Instagram y en TikTok ponganle me gusta y nos estamos viendo en la próxima chau